Fue una noche vieja igualita esta noche Fue una con tus amigos que elegante estaba A costa tropecé, te diré y desde entonces Supe que nunca en la vida te iba a dejar Fue una noche vieja Nos dimos un beso No me digas que no ¿Qué cosas tiene? Solo pensarlo en él Palpita el pecho Por más que me sincia yo sé que por mí te mueres He pedido permiso para ver el marconcito Y así llevo los fuegos escribirlo con un hombre Escondido champán pero solo un sorbido No te has puesto corbata y qué hombre, qué hombre Ya repitan los cuerdos, corre la campanada Toma tus doce uvas, venga tranquilo, no pasa nada Una por cuatro, dos por tu beso Tres por los niños, cuatro por nosotros y cinco por ser bueno Tres por los sueños, seis por los sueños que hemos vivido Tres por hacerme feliz, dos por lo sufrío Tres por beber, cada mañana Tres por peinar mis canas, once por tanto amor Tres por dos, dos por terres, dos por último Tres por otro año Tres por dos, tres por dos Tres por dos, tres por dos Una noche vieja Ya te ha entrado el sueño Y como el primer día Sin ti no sacaría Bésame, hija mía Tres por dos Tres por dos Tres por dos Gracias por ver el video.